El director López Santillana, quien adelantó que en su administración la Dirección de Desarrollo Institucional contará con un Consejo Ciudadano que tome parte en la evaluación del desempeño de los funcionarios del municipio. El candidato electo el pasado 7 de junio señaló que su gobierno estará abierto para que la sociedad participe no sólo en forma consultiva, sino también en tomas de decisiones, aunque todavía desconoce cómo estará integrado dicho Consejo. El candidato apuntó que ya se lleva a cabo la revisión del marco normativo bajo el cual podría estar operando. Cuestionado sobre el tema de la contratación de personas sin perfil, como las decanes en la área de atención a MIPIMES, el alcalde electo, que es el cargo correcto, dijo que deben ser instrumentados mecanismos que garanticen que cada uno de los servidores públicos cumplan con el perfil que requiere el puesto. Para ello entonces piensa apoyarse en un Consejo Ciudadano. Pero dejando muy claro con el gabinete que si bien ellos van a tener la facultad de integrar sus propios equipos y no se le serán impuestos por el alcalde, serán ellos los que estarán asumiendo una responsabilidad solidaria con las personas que ellos se integren. De tal manera que al ayuntamiento, y en este caso al alcalde, el que le responde es el director del área. Si él incurre en alguna omisión, ya sabe que él es el primer responsable en este proceso. Gracias.